Nuestra rifada del día es actriz, ha participado en teatro, en televisión y hasta en una película del 007. Ahora vive en Suicen, donde fundó una compañía de teatro en español, en la que usan personajes como Sur Juana Inés de la Cruz para hablar de problemáticas de la mujer y Suiza ya las ha elegido para representar al país en varios eventos internacionales. Ella es Elizabeth Archiniega. Ja, es nuestra rifada del día. Aquí le rendimos un homenaje. Yo soy Elizabeth Archiniega, JAG. Soy la directora, también soy actriz, productora de la compañía La Vox, que hacemos teatro en español en Suiza. Es una compañía formada integralmente por mujeres de diferentes nacionalidades, España, Perú, México, obviamente. Presentamos obras teatrales que intentan siempre tocar temas universales respecto a problemáticas femeninas, como por ejemplo la violencia de género, la lucha por la igualdad. Y hemos tenido también participaciones internacionales en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en España. Es la primera vez que un grupo migrante va a un festival internacional representando a Suiza, actuando en español. Eso sí es un orgullo maravilloso, es que nos están reconociendo, que nos están incluyendo. Realmente la imagen del país la vas a llevar a cuestas. Otra de las pasiones y motivaciones es el amor que tengo por mi país. Mi pasión por el teatro, por lo que hago, porque eso te da la energía de querer demostrar que puedes hacer las cosas. Muy interesante y además también en muchas ocasiones hay veces que las problemáticas hacen que las mujeres no se acerquen cuando se trata de una dependencia pública o de algo más acartonado. Y qué mejor que el teatro que sea un vínculo para poder tratar este tipo de temas. Y te voy a decir una cosa, en una sociedad que a veces es tan aislada en lo particular, personalmente la Suiza, creo que es importante estos esfuerzos de tratarlos de descongelar. Por así decirlo. Sí, exactamente, y más que en el idioma español y qué bueno que están haciendo estas labores. Así es, vamos al espectáculo de Mar... digo, los espectáculos de Marlene Stahl. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.